Si te sientes víctima de la envidia, el odio o el rencor, no dudes que algo malo te puede pasar. Recuerda que las personas a través de malos deseos producen energías negativas que destruyen hogares, quiebran negocios, arruinan un cultivo, una finca, un negocio, un hogar, una familia, e incluso enferman física y mentalmente a una persona. Ahora, haz un alto en el camino, decide a cambiar tu vida, estamos capacitados para ayudarte a dar una respuesta a tu problema, a tu dificultad. Estamos en la capacidad por medio del tarot, del iris de la vista, por medio de las líneas de la mano y tu fecha de nacimiento, para darte esa respuesta y saber quién te quiere, quién te ama, quién te engaña. Nuestras líneas en pantalla, llama ya y haz tu consulta a tiempo.